Chicos, vamos a analizar la última hora del Barcelona, vamos a ver qué jugador culé está ahora mismo aislado por estar en contacto con un positivo y lo último de Messi que te va a dejar con la boca abierta, no vas a creer lo que le dijeron al argentino. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y es que hay una reunión inminente muy importante entre los jugadores del Barcelona y el club. El impacto del COVID-19 ha afectado gravemente la economía de los grandes clubes europeos, pero sin duda el FC Barcelona es uno de los que más afectados se ha visto. El club culé ha sufrido un enorme golpe en su liquidez que empezó en el parón que hubo en el fútbol el pasado mes de marzo y que sigue tanto a consecuencia de estos tres meses sin fútbol como por la nueva normalidad del panorama deportivo marcada por la pandemia. Dadas las circunstancias, el FC Barcelona necesita urgentemente cerrar un severo recorte en los sueldos de sus deportistas. Hace unos días varios sectores de la prensa informaron que el club azulgrana podría entrar en concurso de acreedores si no conseguía cerrar urgentemente una disminución de la masa salarial de 190 millones de euros, lo que supone un 30% del total. El pasado jueves tuvo lugar una reunión entre los representantes del club y los futbolistas para tratar de zanjar las negociaciones, pero finalmente ambas partes no se pusieron de acuerdo y se dieron una semana más de margen hasta este miércoles. Para llegar a un pacto, la reunión definitiva se llevará a cabo un día antes este martes para tratar de solventar la situación. Según las informaciones publicadas por el Mundo Deportivo en la reunión de la semana pasada, club y jugadores establecieron que las cantidades que se recorten o se dejen de cobrar ahora serán devueltas dentro de los años contractuales de cada futbolista. Es decir, que este 30% no se dejará de cobrar, sino que se aplazará y se irá abonando durante las próximas temporadas. Este martes se pretenden establecer nuevos horizontes que determinen el importe de las cantidades que no se abonarán por el momento, así como un calendario de cobros para cada futbolista del primer equipo y filial. Hay que tener en cuenta los casos concretos de algunos jugadores como el de Leo Messi, que en caso que no decida renovar su contrato y extenderlo más allá de 2021, debería cobrar las cantidades adeudadas cuando ya no esté. Desde el entorno de los jugadores hay optimismo en cuanto al acuerdo, ya que estos son sensibles a la precaria situación económica del club y la voluntad es la de entenderse para llegar a un acuerdo. No obstante, el hecho de que la entidad catalana esté dirigida por una comisión gestora a la espera de una directiva entrante dificulta las negociaciones. Pero el acuerdo debe llegar, ya que los salarios de los futbolistas se llevan por delante el 70% del presupuesto del club. Por tanto, vamos a estar muy atentos a esta reunión tan importante. Vamos a hablar ahora de Martin Bradway y las ofertas que llegan por el Danestes de Inglaterra. La carrera de Martin Bradway en el Barcelona tiene menos de un año, pero ha visto suficiente drama en los últimos 9 meses como para durar toda la vida. Incluye una humillación de 8-2 en la Champions League, el colapso de un título de Liga, el despido de un directivo, la amarga saga de Lionel Messi y la renuncia de toda una junta directiva después de una moción de censura. Y es justo sugerir que uno de los fichajes más controvertidos en la historia reciente de la Liga también ha demostrado ser uno de los más decepcionantes, tanto por rendimiento como por lo poco que está jugando. En febrero, cuando Quique Setién se estaba poniendo los pies debajo de la mesa, el Barça recibió una dispensa especial para fichar a Bradway fuera de mercado de transferencias. Después de que una crisis de lesiones paralizara su línea delantera, Suárez y Dembélé tenían lesiones de larga duración. A pesar de que le entregaron la camiseta con el número 9 durante el verano, el Internacional de Dinamarca ha jugado solo 37 minutos de fútbol en la Liga. Esta temporada, según Mundo Deportivo, Ronald Koeman ya perdió la paciencia y planea vender a Bradway en enero con la intención de hacer caja y poder costear las dos incorporaciones que tiene pensadas, Memphis Depay y Eric García. El Barça entonces rezará para que los pretendientes de la Premier League sigan interesados. Mundo Deportivo informó que Everton y West Ham United estaban interesados y el equipo de David Moyes mantuvo conversaciones avanzadas con un delantero cuya cláusula de liberación de 18 millones de libras le convierte en una opción asequible. Por tanto, Everton y West Ham United muy pendientes del futuro de Martin Bradway, un danés que ahora mismo está aislado por estar por haber estado en contacto estrecho con un positivo. El delantero del Barça y otros 7 internacionales daneses, además del cuerpo técnico, han sido aislados en la concentración de Dinamarca al dar positivo otro jugador, por lo que se perderán el amistoso del miércoles contra Suecia, informó este martes la Federación Danesa de Fútbol. La DEBU señaló que todos los concentrados fueron sometidos a dos test el lunes a su llegada, siguiendo el protocolo, y que el lateral del Hoffenheim, Robert Scope y el fisioterapeuta dieron positivo en el segundo, por lo que de acuerdo con un principio de precaución se ha decidido aislar a personas que pudieron tener un potencial contacto estrecho con los infectados. Aparte de Bradway, han sido aislados entre otros el delantero Yusuf Boulsen del Leipzig, así como el seleccionador Kasper Hulman y su ayudante Morten Vinghorst. Por tanto, chicos, vamos a ver qué es lo que pasa con Martin Bradway, no vuelven hasta la semana que viene a sus clubes, pero por ahora aislado. Vamos a acabar hablando, chicos, de Leo Messi, y es que durísimas declaraciones las que ha efectuado el que fuera agente de Antoine Griezmann, el francés Eric Olatz. En conversación con France Football, el representante ha acusado a Leo Messi de ejercer un poder tiránico en el Barcelona y de haber complicado y mucho la adaptación de su antiguo cliente. Comentó al respecto, Antoine llegó a un club con graves problemas, donde Messi lo controla todo, es a la vez emperador y monarca, y no vio la llegada de Antoine con buenos ojos. Su actitud ha sido deplorable, se lo ha hecho sentir. Siempre he escuchado a Antoine decir que no tenía problemas con Messi, pero nunca al revés. Es el régimen del terror, o estás con él, o estás contra él. Eso es lo que comentó Eric Olatz. Eso sí, el representante añadió que cree que Griezmann hará todo lo posible por encajar en el Barça al respecto. Dijo, Griezmann solo va a intentar solucionar sus problemas en el campo, nada más, nunca entrará en conflicto con nadie. Él no es así en absoluto, y no es por falta de coraje o personalidad. Es un epicúreo, le encanta el fútbol, y nada más, no quiere entrar en disputas con nadie tan pronto como está en el campo. Es feliz para él, es inútil ir a la batalla. Por tanto, chicos, brutales declaraciones del exagente de Griezmann contra Messi. Palabras textuales, Messi es el régimen del terror, o estás con él, o estás contra él. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parecen estas declaraciones del exagente de Antoine Griezmann contra Leo Messi? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal, si aún no lo habéis hecho, y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!